Sí, siempre es mucho mejor empezar desde el principio y bueno, preparar las cosas desde el inicio, que llegar siempre a mitad de temporada, que parece que llegas un poco más desubicado y bueno, pues la verdad que es la mejor manera de que empieces. No, bueno, sí es verdad que se ha hablado bastante de muchas cosas, de posibilidades, pero bueno, una vez llegas aquí y empiezas a entrenar, yo tengo la cabeza 100% aquí y bueno, no quiero saber nada de otras cosas, a no ser que me lleguen y desde el club me digan que puede haber alguna posibilidad que les interese mucho y... Y bueno, pero vamos, mientras tanto ya te digo, no pienso en nada, nada más que en prepararme bien, en estar con el equipo y preparar un buen equipo para poder estar a buen nivel en la competición. No, no, la verdad que estas vacaciones he intentado desconectar, pasar el más tiempo posible con la familia, descansar después de un año bastante exigente y bueno, no, la verdad que no he hablado con nadie y bueno, entiendo que si eso no ha ocurrido es porque tampoco ha habido nada demasiado importante. Sí, por supuesto, la verdad que siempre digo que el fútbol no tiene pasado y cada año es diferente y saber que el míster cuenta con uno para formar parte de la plantilla es importante, te ayuda a trabajar tranquilo, a prepararte bien y bueno, y sobre todo a prepararte para corresponder a esa confianza. No, al contrario, yo creo que es una situación privilegiada al fin y al cabo, es mucho peor estar en un sitio sabiendo que no tienes sitio, que tienes difícil contar para el entrenador, al fin y al cabo, bueno, no tengo ningún tipo de ansiedad en ese sentido. Una vez hemos llegado aquí, hemos empezado a entrenar, como he dicho antes, solo tengo la cabeza aquí y yo me preparo y trabajo para estar aquí y para hacer una buena temporada con el Real Zaragoza. Bueno, cuando uno hace algo es porque tiene capacidad para hacerlo, pocas cosas pasan por el azar, entonces hay que poner las miras en lo más alto e intentar superarse cada día un poco más, yo creo que me queda muchísimo por aprender y poco a poco espero estar trabajando para ello, para aprender cada día más e intentar estar al mejor nivel para poder ayudar a mis compañeros.